Preocupación en Reino Unido por la salud de la reina Isabel II. Muchos británicos se acercaron el jueves hasta el Palacio de Buckingham, luego que se diera a conocer un comunicado oficial de los médicos de la reina, manifestando preocupación por la salud de la monarca, que tiene 96 años. Ha sido la reina desde que nací, ha sido la reina desde que mis padres nacieron, así que es una parte muy, muy importante del sistema. Va a ser terrible. Me sorprendió un poco porque piensas en ella como alguien que siempre estará ahí, pero supongo que no es joven. Como francesa incluso a mí me afecta, porque creo que es una figura emblemática para las mujeres, para Inglaterra en general. Hemos tenido mucha información sobre esta familia gracias a las series, a las redes sociales, y me siento preocupada, aunque no sea necesariamente mi país. No solo forma parte de la cultura inglesa, sino mundial. Los médicos recomendaron que la reina fuera puesta bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, donde suele pasar los finales del verano. Según la Casa Real, todos sus hijos, el príncipe Carlos, heredero al trono, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, se encuentran ya en Balmoral o se dirigían hacia esa residencia, situada a 800 kilómetros al norte de Londres. Gracias. 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 Gracias.